Hola Vicente, estoy súper feliz hoy quiero saludar a todos nuestros amigos de Facebook de las redes sociales con esta gran conversación que vamos a tener hoy con un gran amigo, motivador, conferencista bueno, sobran todos los títulos para esta persona que vamos a tener hoy, Vicente Pasarielo muchísimas gracias por haber hecho un espacio en tu apretada agenda y poder compartir con nuestro público con nuestros seguidores de Influen Stories donde cada jueves llevamos historias de motivación para que la gente en estos momentos sepa que hay una solución, hay una salida, que hay mucha gente que de repente en su casa a pesar que hayan pasado 3, 4 meses, aún como que no se han puesto las pilas pero hoy vamos a poner en las pilas todos con Vicente Pasarielo muchísimas gracias Vicente, bienvenido a estas pequeñas historias que hacemos los jueves por Influence Communication Muchas gracias a ti Yamile por la... Te me fuiste Estoy, no estoy Ahora sí, ahora sí, se te fue el audio un momento Gracias por la oportunidad Yamile de estar en tu espacio y de poder darle estrategia de vida a las personas que están viendo este programa que están viendo esta transmisión en vivo porque al final a eso me dedico, esa es mi pasión de vida y estoy muy contento por desarrollarlo No, y bueno estas son historias que contamos todos los jueves y de verdad que para mí es un gran placer el tener a Vicente porque, bueno, imagínate estuve leyendo y sé de ti pero en Venezuela modelo, actor digamos que uno muchas veces en nuestros países tenemos una visión de vida y llegamos aquí a Estados Unidos y como que tenemos que reinventarnos ¿Tú alguna vez en Venezuela pudiste pensar el alcance o a dónde ibas a llegar aquí en los Estados Unidos? Mira, no, no, no he llegado todavía en ese proceso pienso que nosotros los seres humanos tenemos que estar siempre en un proceso de construcción porque en el momento que piensas que llegaste a algo en ese momento empiezas a perder todas tus facultades y empiezas de una u otra manera a morir así que sigo en ese proceso de construcción estoy en ese proceso de alcanzar el éxito y bueno, desde muy temprana edad a los 14 años después de la muerte de mi padre mi mamá me llevó a un seminario de mejoramiento personal con José Silva llamado Silva My Control y eso ha estado en mí de una u otra manera siempre buscando ese desarrollo interno he estado desde muy temprana edad en mi vida lo que siempre tenía como sueño es estar en la organización de Tony Robbins y ser la voz de Tony Robbins en español y de una u otra manera abrir un camino en la organización para todos los hispanos y ese sueño lo estoy viviendo ahora en este momento aparte he querido bueno, me lo preguntaba a los 17 años y te hubiera dicho que estaba loco pero después de un poquito más de edad se me metió a la cabeza escribir un libro lo escribí ser publicado y se publicó y de una u otra manera las cosas que he querido en mi vida se han hecho realidad así que me puedo sentir como una persona muy afortunada y sigo en ese proceso de seguir creando y seguir creciendo para cada día y expandir más mi vida y que bueno es un ejemplo de vida todo lo que cada uno de nosotros hemos logrado es un ejemplo para decirle a la gente si se puede todo lo que tú puedes soñar lo puedes conseguir todo lo que tú quieres hacer en este país sobre todo lo puedes hacer con tantos inmigrantes que han llegado aquí a Estados Unidos con tantos venezolanos que actualmente están llegando y que dicen bueno, ahora qué voy a hacer a mí muchas veces bueno, cuando yo llegué aquí la primera vez me dijeron olvídate que tú no vas a ejercer tu carrera aquí en los Estados Unidos y entonces nosotros somos ese ejemplo de decirle a esos inmigrantes si se puede si puedes llegar a donde tú quieras llegar Vicente, ¿me escuchas? definitivamente yo te escucho ¿tú me escuchas? sí, ya sí ¿me escuchas? sí ahora sí que definitivamente todos los sueños se pueden realizar pero para eso necesitas varios ingredientes no solamente pensar en el sueño necesitas de una u otra manera obviamente tener una tremenda pasión para lograrlo número uno número dos necesitas tomar acción masiva número tres necesitas tener una estrategia de éxito y número cuatro que creo que es lo más importante necesitas tener una mentalidad exitosa y la mentalidad exitosa es esa mentalidad imparable de que tú puedes conseguir las cosas de que pase lo que pase alrededor tuyo tú vas a seguir intentándolo vas a seguir de que vas a tomar una acción diaria hacia ese sueño y que vas a trabajar duro para conseguirlo porque al final es tu vida y tu vida es tu identidad entonces es sumamente importante que desarrollemos nuestra identidad hay una encuesta que se hizo en un geriátrico Yamilef bien interesante se entrevistaron a 100 ancianos que estaban ya de una u otra manera desahuciados y se les hizo una sola pregunta de que te arrepientes en la vida y el 97% de los ancianos habló de lo que no hizo y solamente el 3% habló de lo que hizo y se arrepiente entonces de otra manera creo que debemos buscar esa pasión para salir adelante y desarrollar nuestro nuestro completo potencial y realizar nuestro sueño sea cual sea tú hablabas ahora de esas tareas diarias que tenemos que hacer para lograr el éxito ¿qué le diríamos a esas personas que ahora están en sus casas que mucha gente ha perdido el trabajo mucha gente no sabe qué hacer con esto de la pandemia y bueno ¿qué debemos hacer? estamos en casa encerrados en cuatro paredes mirando el techo ¿cuáles son esas tareas diarias que deberíamos hacer? bueno la primera la primera tarea que yo creo que es lo más importante es fortalecer tu ser interior yo creo que hay dos maneras de o destruir tu vida o salir adelante en tu vida está el autosaboteo ¿no? o está la autosugestión yo decido escoger por la autosugestión la autosugestión tiene que ver que eso que yo quiero venga en el futuro empezar a creer en mí tener certeza que es la sensación absoluta sobre algo que va a suceder en el futuro algunas otras personas lo llaman fe entonces si yo estoy en un autosaboteo voy a empezar a levantarme todas las mañanas y voy a empeorar toda mi vida no tengo trabajo no tengo dinero estoy gordo estoy gorda no me quieren estoy siempre en ese autosaboteo que al final no forma parte de tu realidad pero tú lo haces real claro fíjate como como también este en algún momento yo tengo trabajo y sé que es una situación difícil pero todos hemos pasado por ahí es un momento de diferentes rubros aló sí en el momento como que en el momento como que la comunicación a veces se va fíjate como yo conversaba he escuchado y como la gente y de hecho lo pongo en práctica tenemos que todos los días levantarnos temprano y arreglarnos maquillarnos ponernos nuestro uniforme o nuestra mejor pinta como se dice y sentarnos a trabajar en la computadora porque eso de ponerme a trabajar en pijama sin bañarme como que o sea eso influye en la motivación de las de las personas en el día a día bueno yo no me he maquillado todavía las faltas no me quedan bien pero pero tienes tienes la razón de pensar de esa manera pero también para mí es una creencia yo he trabajado en pijama y he estado hasta me he tenido que bañar a la una de la madrugada porque no he tenido tiempo de bañarme en la mañana y me he tenido que bañar a la una de la madrugada he tenido días en que no me he dado tiempo sino de picar algo de comer y seguir y no porque sea un trabajo obligado sino porque es mi pasión de vida y como mi pasión de vida le dedico con la mayor tiempo posible es 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 impregnante muchas veces cuando vivimos con esa pasión y con esa visión que nos demos cuenta de que tu vida es lo que representa eso por ejemplo el reflejo de mi cuenta bancaria de mi vida de mi relación de mi relación de mi relación si es que tu internet como que falla a veces y entonces esto es mi creencia que me tomen como una realidad nunca voy a olvidar eso que yo quiero mis emociones dependiendo de mis emociones mis acciones y dependiendo de mis acciones mis resultados me escucho si hay momentos hay como hay que si hay momentos como que el internet se te va y te te frisas en algún momento pero bueno si yo estoy full de internet pero cosas que pasan exactamente pero este fíjate estábamos hablando de estas tareas diarias que debe debe hacer las personas y bueno aparte de lo que ya hemos hablado y de prepararnos todos los días para el éxito precisamente yo creo que o sea puede haber algunas tareas específicas como que no sé yo soy una persona muy positiva ¿no? entonces como que todos los días uno tiene que tener una frase al levantarme y y dar gracias a Dios y tener esa frase como un símbolo de que oye hoy va a ser el mejor día de mi vida y voy a lograr esto yo creo que o sea hay algunas tareas que nosotros deberíamos hacer diariamente precisamente para lograr el éxito claro esas tareas esas tareas la recepción ya la recepción está un poco sí está un poco lenta este yo voy a voy a tomar acción por mi parte y me voy a mover de donde estoy sigue igual te pido que tú entonces te muevas para otro lado para ver si mejora te parece vamos a movernos a ver si sí te parece sí yo me voy a mover un momentico a ver si logramos tenércico y así vamos a ver si la cosa si la cosa mejora nos vamos a mover para otro lado vamos a oír un poquito más de ahí porque como te digo estoy viendo a Tony Robbins en un seminario se llama Business Mastery pero vamos a ver si aquí las cosas van a ser mejor y bueno nada grabaremos de esa forma con un poquito de bulla en la parte de atrás de hecho te escucho sí y te escucho mejor sí creo que el sitio donde estás como a lo mejor como es más cerrado no sé aquí te veo mejor también es posible es posible sí te escucho mucho mejor ok bueno estamos hablando de esas tareas diarias no no estamos está bien ok dame entonces un segundito también para hacer algo mejor todavía bueno esto es lo que sucede cuando estamos en televisión en vivo prácticamente son cosas que pasan y que tenemos que ir ajustando esta zona la la tecnología de esta nueva realidad ¿verdad? hacer este tipo de entrevistas por todas estas plataformas digitales donde bueno ya ir a un estudio de televisión ya no es necesario podemos hacer las entrevistas de esta manera esta es la nueva realidad ¿verdad Vicente? totalmente y aquellas personas que quieren tener todo solucionado desde el primer momento pues las cosas no son así por más que nos conectamos por circunstancias y ya y esta es la realidad que tenemos ahora te escucho mucho mejor y todo eso es lo que te decía con respecto a lo que te decía con las tareas diarias con las tareas diarias es que el éxito siempre es un proceso de construcción en la vida cuando tú llegas a determinar de que ya tú eres exitoso por alguna razón en ese momento empiezas realmente a perder ese drive o esas ganas de salir adelante y eso es algo que tú tienes que tener siempre porque si te descuidas inmediatamente ya empiezas a perder la posibilidad de que tengas crecimiento y tienes que tener crecimiento entonces no solamente la tarea de una sola vez simplemente es tener esa mentalidad estable para sentirte de que tú haces todo lo necesario con tal de alcanzar las metas que tú te has propuesto sobre todo para tu vida como dije anteriormente en ese geriátrico lo que más se pidió ahí o lo que más se dieron cuenta es de que la gente no se arrepentía de lo que hacía sino se arrepentía de lo que no hizo exactamente y Vicente Pasarielo y Vicente Pasarielo de que se arrepiente hasta el momento mira muy buena tu pregunta yo creo de no haber empezado antes esto de no haber empezado antes aunque yo fui aunque yo fui exitoso como modelo en Venezuela durante varios años como tú lo dijiste y empecé una carrera de actor muy buena también pienso que hubiera desarrollado más esto del mejoramiento personal antes pero no me puedo decir que me arrepiento es simplemente me hubiera encantado empezar antes y siempre que he escuchado personas que han llegado a posiciones sobre todo económicas muy altas les he preguntado de que se arrepiente me dicen de no haber pensado antes en esto o de no haber soñado en grande esto anteriormente y eso ya no me está pasando pero tú sabes que yo creo que el camino que hemos recorrido precisamente ha sido enseñanzas nos ha aprendido nos ha enseñado muchas cosas para llegar al punto donde estamos entonces yo creo que no nos podemos arrepentir de eso porque gracias a eso estamos donde estamos totalmente totalmente pero como me dijiste de que realmente me arrepiento sería muy soberbio de mi parte no decir de algo que no te arrepientes que esa yo no me arrepiento de nada no hay cosas que hiciste que tú sabes que metiste la pata hasta el fondo y que quizás no lo hubieras hecho en otro momento si hubieras tenido un conocimiento diferente y en mi caso yo quizás cuando tuve ciertas circunstancias sobre todo muy joven en mi vida quizás hubiera sabido exactamente que esto era mi pasión de vida antes pues hubiera tenido definitivamente un resultado diferente pero al final tengo lo que tengo y estoy súper súper agradecido de la vida que tengo porque tengo una vida maravillosa mira me piden que que vuelva a presentarte porque mucha alguna gente se conecta después este para para nuestro live y entonces a nuestros seguidores quiero decirle que estamos conversando con Vicente Pasarielo motivador conferencista una persona increíble que todos los sábados no tiene su programa de radio en actualidad radio los domingos a la una de la tarde los domingos a la una de la tarde por actualidad radio y este siempre podemos escuchar en su programa historias motivadoras ayuda muchísimo a la gente con sus cartas alrededor de todo estados porque ya ha recorrido de eeuu con tu hija Vicente totalmente estados unidos varias ciudades de latinoamérica varias ciudades de latinoamérica ese mismo mamá gracias este ha sido una una situación muy bella y ahora con esta oportunidad que tengo de la pandemia este empecé a trabajar con fui nombrado la semana antepasada hace prácticamente tres semanas fui nombrado como national trainer de la organización de Tony Robbins el único en español y ahora felicidades gracias me ha dado la oportunidad de este hacer charlas prácticamente diariamente entonces por ejemplo ahorita a las 8 de la noche tengo una charla esta pandemia nos ha dado oportunidades a muchos se nos han abierto muchas oportunidades que posiblemente sin haber pandemia no las podíamos a lo mejor tener totalmente pues bueno mira pregúntale a Amazon que ha superado ventas pregúntale a Walmart que ha superado ventas pregúntale a Target que reportó el día de ayer y reportó un 180% más de ganancia pregúntale a Zoom que ha pasado de 60 dólares a 150 dólares y hay ciertas empresas donde tú puedes invertir y te puedes empezar a ganar un poco de dinero puedes incrementar tus ingresos aunque no tengas trabajo aunque lo único que tengas son mil dólares o mil quinientos dólares pero si le inviertes en una de estas empresas la puedes triplicar yo recuerdo que yo en el año dos mil qué será dos mil catorce dos mil catorce o dos mil trece compré monedas de plata y no subieron estaban en doce dólares doce dólares doce dólares doce dólares durante no sé cuántos años y hoy cerró el mercado en veintisiete iba a subir una onza de plata y lo más seguro es que siga subiendo más no solamente la plata el oro entonces no es un asunto de ver la calamidad sino es un asunto de ver la oportunidad porque aquellos que están enfocados yo le tengo el ojo puesto a la plata yo estoy también por ahí estudiando y aprendiendo sobre inversiones y le tengo puesto el ojo a la plata perfecto no le pongas el ojo ponle el dinero el dinero también pero la idea es ver oportunidades y no calamidades exactamente porque si te enfocas en la calamidad es lo que vas a ver y si te enfocas en la oportunidad es lo que vas a ver no te preocupes no te preocupes ocúpate exactamente ocúpate de lo que quieres resolver y lo que quieres manifestar en la vida pero sobre todo en vez quizás como una estrategia ¿no? entiendo quizás para muchas personas que están pasando por situaciones difíciles pero levantarse en la mañana y decir esto es una oportunidad maravillosa el día de hoy yo tengo que maximizar mi vida de una manera tengo que buscar la manera de maximizarla tengo que llenar mi mente de otro tipo de conocimiento tengo que apagar el televisor y las noticias sabiendo exactamente cuántas personas murieron de coronavirus porque eso al final no hace nada en mi vida no me da nada sino estoy poniendo toda mi energía afuera y cuando tú pones toda tu energía afuera pues eso es lo que vas a manifestar y eso es lo que vas a representar en ti entonces si yo pongo mi energía en aquellas cosas que no puedo controlar entonces de una otra manera siempre me voy a sentir vacío me voy a sentir mal me voy a sentir carente la idea es poner tu energía en aquellas cosas que puedes controlar y esas cosas son generalmente tus pensamientos Vicente ¿cómo la gente puede participar en estas charlas tuyas o en las charlas de Tony Robbins para que estén preparados para el éxito ¿no? claro gracias por tu pregunta yo estoy ahorita como national trainer dando charlas corporativas a empresas que tengan más de 10 o 15 empleados que quieran recibir una charla completamente gratuita por parte de la organización de Tony obviamente al final de la charla nosotros ofrecemos los productos de Unleash de Power Within que es el evento que tiene Tony virtual que va a ser del 19 al 22 de noviembre va a ser virtual va a ser traducido al español y aquellas personas que de una u otra manera se comuniquen conmigo y quieran dar un paso yo les regalo un ticket en vivo para el próximo año 2021 cuando ya se puede abrir el país se puede hacer charlas entonces al final están recibiendo dos entradas por una lo bueno de esto Yamile esta es una oportunidad para las empresas todas las empresas que nos están escuchando oye pueden llamar comunicarse con mi gente en nuestra pantalla están corriendo constantemente nuestras redes sociales tu cuenta de Instagram y la cuenta de Influence nos pueden seguir y nos pueden escribir tanto a Vicente como a nosotros también nos pueden escribir y nos ponemos en contacto con mucho gusto esta gran oportunidad de que tú le puedas dar esta capacitación a empresas que tengan más de 10 empleados totalmente gratuitos así que esto es una oportunidad maravillosa exactamente obviamente la oportunidad de ofrecer los productos que nosotros damos de Tony Robbins ¿estás ahí? Sí yo te escucho ¿estás ahí? yo te escucho yo te escucho ok lo que quería comentarte es que lo bueno claro claro también lo bueno de esto es que a las empresas le damos tecnología de punta con respecto a mejoramiento personal por ejemplo ¿cuáles son los tres pilares del éxito? por ejemplo ¿cuál es el ciclo según la universidad de Harvard business para hacer o buscar resultados exitosos en la vida? no es algo de pensar bonito es algo efectivo porque es científico y eso lo damos lo damos en la charla y obviamente pues la oportunidad de ver a Tony no solamente virtual que te da la oportunidad de por ejemplo invertir en una entrada muy por decirte muy económica y que no solamente tú tus familias y tus amigos pueden verlo a nivel virtual porque te da la posibilidad de ponerlo en el televisor como yo lo tengo en el televisor de mi casa en este momento yo estoy viendo ahorita el evento de Business Master y lo estoy viendo aquí en mi casa pero con mis hijas cuando vi Unleash de Power Within mis hijas estuvieron en el día de la alimentación entonces de ahí sacaron cosas buenas como por ejemplo tomar agua en las mañanas con el estómago vacío porque saben que se limpia el sistema empezaron a tomar cápsulas de Omega 3 una niña de 8 años tomar cápsulas y ellas las toman hacemos unos ejercicios que aprendimos para si tenemos un poquito de dolor de espalda en fin siempre el conocimiento te da poder y es poder en potencia porque si tú no aplicas aquello que sabes no sirve para nada no no las que van a estar en potencia son tus hijas totalmente ojalá no suponen 10 veces más los hijas desde chiquitas tú las has motivado y las has entrenado de verdad que además hace poquito fue el cumpleaños y quedé sorprendida de lo grande que están de verdad están súper grandes preciosas como su mamá y su papá preciosas como su mamá y su papá gracias 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 una es muy muy parecida a Lorena y la otra es muy parecida a mí así que tenemos los dos así es entonces fíjate como también es muy importante este tema con los niños hablando de tus hijas porque digamos que estamos viviendo la nueva era estamos viviendo momentos muy distintos a los que vivíamos nosotros cuando fuimos niños y los niños están entendiendo que hay otra realidad y que hay otras motivaciones y que la gente se puede capacitar hay una evolución mental en los jóvenes y en los niños que todo este tema es tan competente para ellos que los vayan aprendiendo desde muy pequeños mientras más pronto lo aprendan va a ser mucho mejor Yamile hay un estudio y lo hablo en la charla que doy hay un estudio de la universidad de Stanford que dice que los hábitos o los patrones se aprenden de los 1 a los 5 años el 50% y hasta los 18 el 95% eso significa que los patrones negativos o malos o limitantes que nosotros tenemos no son patrones que estamos repitiendo de hace un día una semana o un mes o un año son patrones que traemos toda la vida y por eso el resultado de nuestra chequera el resultado de nuestra cuenta de ahorro el resultado de nuestra salud el resultado de nuestras relaciones no tiene solamente sino que ver con los patrones que nos estamos repitiendo constantemente todos los días por eso te digo que el éxito no es una meta el éxito es un proceso diario de vida en donde tú tienes que dar el máximo para tener los resultados que quieres y definitivamente tu vida va a cambiar de una manera radical te digo mi mamá me lo dice a cada rato y tú vas a seguir trabajando que son las 1 2 de la mañana 3 de la mañana pegado a la computadora o haciendo ejercicios a esa hora o llamando gente que está en el West Coast pero es mi pasión y mira con 5 horas que duerma 6 horas que duerma a veces duermo un poquito más a veces duermo un poquito menos pero mi vida está justamente diseñada o es lo que quiero de no parar de estar siempre ojo y cuando hablo de mi vida también hablo del tiempo libre porque le dedico tiempo a mi familia le dedico tiempo libre porque eso es parte del éxito yo no estoy y te escapas cuando lleguen a los dos solos tienen su espacio siempre buscas espacio para todo eso de verdad que es admirable porque eso es parte del éxito me admiro como padre como esposo como profesional y es importante fíjate que yo también he estado digamos en este tiempo escuchando charlas conferencias y como también se hablaba desde niños como también hemos tenido esta mala relación con el dinero porque nos han dicho el dinero es malo el dinero es sucio el ser rico es malo y entonces por ahí viene también toda esa esa formación que es lo que estamos hablando de los niños ahora con este cambio de mentalidad que hay bueno eso son creencias son creencias que hemos recibido sobre todo en el pasado porque de una u otra manera es una manera de dominar a la gente para que no tenga dinero lo que hay es justamente inculcarle no solamente el dinero también hablo aparte de ciertas religiones que hablan de que uno es pecador o que uno nació con un defecto eso también es una manera de controlar a los demás porque tú lo controlas a la gente a través de la carencia y del dolor entonces obviamente hay personas sobre todo hay culturas que se desarrollan en eso porque las personas que dicen que el dinero es sucio generalmente están podrías de dinero y llenas de dinero porque utilizan el dinero de los demás y aquellas personas que dicen que uno nace con defectos y que nace con culpas y pecados y cosas de esas son los más pecadores es probable y anden en ese proceso porque la única manera de controlar es a través del miedo y lo quiero decir de una manera muy responsable con nuestro país con Venezuela Venezuela es un país que ha estado que está dominado con el miedo porque este régimen lo que hace es carcomer la voluntad de la persona la carcome la destruye la llena de miedo para que de esa manera puedas dominar entonces en las épocas de la gente ya no piensa no la gente piensa lo que le pasa es que la gente piensa con miedo porque hay mucha gente que se está forjando a través del dolor en mi opinión a través del dolor y esos son los nuevos líderes que va a tener Venezuela créeme todo tiene dos filos hay gente que ha estado dominada completamente y hay gente que se está entrenando en este momento a través del sufrimiento y del dolor porque tienen una perspectiva y tienen un gladiador por dentro pero la mayoría no es la no es la masa la masa es dominada muy fácilmente a través del dolor entonces creencias como que el dinero es malo el dinero es sucio naciste con un pecado vienes con un pecado es culpable todas esas cosas que realmente lo que hacen es manchar tu espíritu que es completamente libre imparable y no necesitas sino reconocer que el dios está dentro de ti y que tú eres el forjador porque estás creado de más y semejanza de dios te vas a dar cuenta de que eres completamente imparable es una de las cosas de hecho que hablo en mi libro sin máscara la verdad sobre la motivación hablo justamente de por qué muchas veces condicionamos nuestra vida con anclajes y un anclaje cualquier movimiento físico cualquier creencia que lo que hace es hundirte o sacarte hacia adelante muchas veces nos contaminan desde muy pequeño con anclajes porque de esa manera dominan nuestra psiquis y nuestra mente para fines superiores y fines obviamente de manejar dinero o de tener tu alma o de controlar o que te vas a quemar en el infierno y toda esa vaina que es pura que no sirve para nada que lo que realmente hace es carcomer el alma de esa persona mira por aquí déjame saludar a Denise que está bueno impresionada con tu tema soy la hidalgo super encantada me encanta mucho el tema este mi querida soy la un saludo y muchísimas gracias por estar aquí pendiente Elena Polio también está mandándome textos que te envía saludos y pendientes de este tema de verdad que es algo que debemos seguir tocando vamos a estar molestando más adelante vamos a estar hablando más de motivación queremos recordarle a la gente que a esta gran oportunidad con Vicente Pasarelo estas empresas nosotros trabajamos mucho con empresas trabajamos con las cámaras de comercio y trabajamos con muchas organizaciones que van a ver este material así que les bajamos la información que Vicente tiene esta gran oportunidad para todos en este momento donde empresas que tienen más de 100 empleados pueden tener la oportunidad de tener una orientación una pequeña charla totalmente gratuita y es una gran oportunidad para que conozcan lo que hacen y que la gente esté motivada yo creo que yo siempre he trabajado con esa filosofía que cuando tú estás motivado en una empresa y tú formas de empresa como algo tuyo trabajas feliz trabajas contento y la productividad lo ves ves los resultados totalmente de verdad que 100% llamo a todas las empresas que hagan este tipo de entrenamiento porque yo creo que esa debe ser la filosofía de empresa totalmente lo más importante de las empresas no son los clientes lo más importante de las empresas son los empleados porque los empleados son los que van a tener la comunicación con el cliente un empleado contento un empleado motivado un empleado entrenado te va a dar los frutos que tú estás buscando una de las cosas impresionantes que viví en esta organización sobre todo en meses pasados cuando empezó la pandemia la organización no escatimó un centavo en invertir en entrenadores éramos entrenados en la mañana a la tarde casi llegando a la noche casi diariamente con personas dentro de la empresa y con personas fuera de la empresa porque ellos pensaron de una manera muy óptima de que en los peores momentos cuando tú tienes que desarrollar ese poder interior más todavía el peor del momento de tu vida es donde tú tienes que enfocarte más en tu poder interno en desarrollar ese poder interno en alimentar tu mente con cosas proactivas que te lleven al próximo nivel y qué fue lo que hicimos obviamente la empresa sufrió un impacto económico grande porque no pudimos hacer ningún tipo de charla a nivel físico pero se desarrolló de una manera tal Tony se reunió con el dueño de Zoom creó un evento virtual extraordinario y ahora pensamos y nos estamos proyectando que para la próxima la primer trimestre del año que viene la empresa va a tener la mayor cantidad de revenue de la historia completa porque hemos desarrollado a través del dolor y hemos desarrollado a través de la carencia un nuevo ser un nuevo potencial un nuevo producto que está haciendo un impacto impresionante por eso te digo que en los momentos más difíciles hay donde hay que invertir en lo más importante en la vida que eres tú pero fíjate que fue inteligente como tú tú dices que en el momento que entró la pandemia ¿qué hicieron? fueron a entrenarlos totalmente tarde, mañana y noche ¿por qué? porque había una visión había una visión que lo que venía iba a ser algo muy bueno que lo que venía era algo que ustedes tenían que aprovechar y fíjate y cambiar totalmente la plataforma y estar listos para los cambios y van a ver los resultados como dice la ley de Darwin no sobrevive el más fuerte sino el que más se adapte a los cambios más rápidamente y de una otra manera esa teoría de Charles Darwin te da a entender de que no es la cuestión de que tú seas duro o fuerte porque en los huracanes los árboles se parten las palmeras sobreviven porque son flexibles entonces lo que tú tienes que estar pensando para las personas que nos están viendo y nos están oyendo como una estrategia esta es mi invitación si estás pasando por un momento muy difícil pregúntate ¿cuál es lo proactivo de esto? ¿cuál es lo positivo de esto? ¿dónde está el mensaje en esta situación? ¿y cómo a través de esto puedo maximizar mi vida? para eso el cambio que realices no es mental para eso el cambio que realices tiene que ser neurológico los cambios emocionales son los cambios que perduran no los cambios mentales porque comiendo tostitos y viendo series fuera de la casa de papel te perdono viendo series todo el día o todo el tiempo y comiendo tostitos tu vida no va a cambiar por lo menos para bien por más que la pienses pero si tú haces y ejecutas un plan que por cierto es otra de las cosas que sacamos del evento de Tony Robbins creamos un plan para nuestras hijas y nuestras hijas ahora se rigen por un calendario y el calendario está lo primero hacer repeticiones en la mañana tomar agua hacer la cama cepillarse los dientes ya están empezando a tener un calendario que les va dando la posibilidad de hacer realidad aquello que piensas si tú piensas cosas y eso no lo pones en papel no pasan pero si piensas esas cosas las pones en papel la cuadras y la ejecutas pues en ese proceso vas a empezar a ganar vas a empezar a desarrollar tu vida si es una estructura no es lo mismo como estar ocupado que ser efectivo exactamente no es lo mismo estar ocupado que ser efectivo me hiciste recordar con lo de de ver las series y eso que estaba te estaba comentando que estaba haciendo los cursos de inversiones y el profesor decía es que yo no me pongo a ver las series no me siento a ver las series de Netflix que como se ha visto gente todas las temporadas de X series en Netflix yo me pongo a ver las acciones de Netflix de invertir en las acciones de Netflix que es algo muy diferente esa es otra idea esa es otra idea pero hay una serie en Netflix hay unas series muy buenas en Netflix que te ayudan a tener un poco más de conocimiento por ejemplo hay series en Netflix de alimentación que son extraordinarias hay series que hablan científicas cosas científicas de la pandemia hay series o películas que son basadas en la vida real esas son informaciones importantes obviamente ver televisión está bien lamentándolo mucho las estadísticas dicen que el americano promedio ve de 7 a 9 horas diarias de televisión eso significa que estás perdiendo un tercio de tu vida más el otro tercio de tu vida más el otro tercio de tu vida que estás perdiendo durmiendo estás hablando que la mitad de tu día la estás perdiendo o viendo televisión o durmiendo entonces tienes entre 8 a 12 horas para ser realmente productivo y cuando hablo productivo yo no prendo el televisor Vicente ya yo sí yo sí lo prendo te digo veo veo cosas importantes y por ejemplo ahorita déjame ver si yo puedo si puedo cambiarte para que vean lo que estoy viendo y que es justamente tiene que ver con la organización de Tony pero sí lo importante es que utilicen las herramientas para producir por ejemplo eso que me diste de Netflix o Disney o cualquier otra empresa en donde tú sabes que al largo plazo puedes inscribirte puedes ganar dinero un fondo de retiro que sea por ejemplo un Ruth Ira son fondos de retiro que tú vas poniendo mensualmente algo pero que al final 20, 30, 40, 50 años después pues te vas a tener la oportunidad de retirarte con dinero que el latino los mexicanos a diferencia del americano tenemos una cultura totalmente diferente precisamente pensando en el futuro y pensando en el ahorro pensando en las inversiones hay culturas pero cada una tiene sus efectos y cada una tiene sus virtudes me encanta de la gente latina la pasión que tiene y las ganas que tienen y he conocido en este proceso que estoy con la organización de Tony empresas multibillonarias de latinos que te sorprenden personas que están en Costa Rica que tienen dos o tres colegios personas que viven en Colombia que tienen 150 gimnasios o sea es impresionante lo que pasa yo no puedo enfocarme en la masa yo me tengo que enfocar en los que tienen éxito porque lo que yo quiero justamente es eso porque yo soy aquello donde enfoco mi atención yo soy el resultado de las expectativas de mi grupo anterior entonces yo no me puedo hablar de de los latinos que son que son vagos y que son ladrones porque son un grupo yo me enfoco en los latinos que tienen empresas multibillonarias y preguntarles cómo llegaste a él ahí bueno yo me puedo hacer un amigo de estos latinos si puedo hacerme amigos lo hago pero si no puedo hacerme por lo menos saber cómo lo hicieron es un cambio de perspectiva eso también era otra conversación otro taller que saber qué tipo de gente se relaciona a uno porque a veces hay amigos de relaciones que también a nivel emocional te bajan en vez de ¿no? eso también dime con quién andas y te diré quién eres dime con quién andas definitivamente hay personas que te tiran para el piso Vicente muchísimas gracias por habernos atendido en tu agenda tan apretada con tantos compromisos me alegra muchísimo todo lo que he escuchado las oportunidades que se te han abierto y las oportunidades que se te van a abrir aún muchísimo más porque eres una persona que trabaja que ha trabajado que se lo merece de verdad muchas gracias me siento muy feliz muy orgullosa de haber conversado contigo hoy y que nuestro público pueda disfrutar un poco de tus palabras de tus motivaciones que mañana mismo todo el mundo puede poner en práctica todo lo que tú nos has comentado muchísimas gracias Yamile por la oportunidad gracias por el espacio gracias por compartir información ser repetidora y expansora o de expansión de luz porque eso necesitamos mucho en la humanidad gracias por este espacio y para las personas que me están escuchando pues mis redes sociales son arroba Vicente Pasarielo y si tienes estás interesado en saber más no solamente sobre Tony Robbins sino saber más sobre mis eventos sobre todo yo soy licenciado entrenado por Richard Bandler que es el co-creador de programación neurolingüística en programación neurolingüística estoy a la orden mi libro sin máscara la verdad sobre la motivación ha sido un bestseller gracias a Dios está disponible en Amazon o está disponible en mis redes sociales me escribes arroba Vicente Pasarielo y te lo mandamos a tu casa autografiados y bueno hago asesoramiento personal coaching empresarial en fin la idea es de que estamos completamente a la orden para cualquier cosa pero sobre todo gracias por permitirme utilizar tu espacio para hablar un poco sobre estrategias de vida que no necesitan sino solamente que decidas que cambies ese programa que estás rodando en tu cerebro que es un cerebro perfecto y que empiece a rodar otro programa de éxito de abundancia de prosperidad sobre todo que te sientas extremadamente fuerte imparables muchísimas gracias Vicente bueno síganos en las redes sociales ahí en la pantalla han corrido todo el programa Vicente Pasarielo y síganos también a nosotros Influence Raya Bajo para que sigan en sintonía en el próximo jueves traeremos una próxima historia jueves a las 5 de la tarde estará Elena Poleo con una nueva entrevista muchísimas gracias Vicente saludos a las niñas gracias a ti mi amor gracias mi amor gracias Yamila igualmente saludos a tu chamo bello y hermoso ¿qué edad tiene tu chamo ya? Samantha tiene 13 Samantha perdón 13 igual que tu Samantha lo que me espera así es bye